¡Hey! ¿Cómo estamos? Les cuento que hoy me llegaron unas gambas fresquísimas del mercado Hoy les voy a enseñar cómo hacer unas gambas al ajillo de manera muy sencilla pero con máximo sabor ¡Veamos los ingredientes! Tengo estas gambas o langostinos perejil, peperonchino, ajo le voy a poner un tallito de limonaria aceite de oliva, un par de cubos de mantequilla brandy, la piel de este limón sal y pimienta Para nuestra guarnición vamos a hacer unas tostadas de plátano tradicional como se comen aquí en Colombia Empezamos limpiando los langostinos retirando los bigotes, la piel y el intestino A mí me gusta dejarles las cabezas para mantener su forma natural Picamos finamente el perejil fresco y hacemos lo mismo con el ajo bien picadito y sin nervios Le damos unos golpecitos al limoncillo y lo reservamos Por otro lado en una olla para freír calentamos abundante aceite Vamos a iniciar la preparación de nuestros plátanos Los patacones, como se les llama aquí, se hacen en dos cocciones En la primera el aceite debe estar caliente, pero de manera moderada La idea aquí es ablandar el interior del plátano para poderlo trabajar con facilidad Una vez en este punto los retiramos y secamos con papel absorbente el exceso de grasa Vamos a darle forma a las tostadas ayudándonos de dos plásticos delgados y una sartén firme Esta es la manera más práctica de realizar la operación Ahora sí, con fritura profunda a toda caña vamos a obtener máxima crocancia secamos bien y nos vamos con las gambas Una sartén bien caliente y ponemos las piezas Las tostadas están listas y los langostinos se están sellando a la perfección El color rojizo que aflora es el coral de la pieza nos muestra la calidad del producto es totalmente excepcional Con esta cocción controlada vamos a aplicar correctamente la técnica del ajillo limonaria, ajo, mantequilla, piel de limón chile seco y por último un chorro de brandy Esto es un verdadero ajillo Lo demás es puro cuento Estos son mis langostinos al ajillo con plátano frito y los voy a probar ya Están muy buenas Tienen que probarlas Bueno, si les gustaron estas gambas o langostinos plátanos como se comen en Colombia no se olviden de dejarnos un buen like comentennos suscríbanse al canal y nos vemos ¡Adiós!